Es que el networking lo que hace es potenciar las capacidades de uno para su propio desarrollo profesional laboral. El desarrollo profesional es múltiple variable. El networking lo que potencia parte es la construcción de la marca profesional. El networking para mí es parte de las habilidades o los skills que tiene que tener un profesional para su carrera laboral.